Ay, qué duro, qué duro, pero lo que dice el alcalde es cierto. Lo que dice el alcalde tiene mucha razón. El comunismo, señores, está aquí, está en México, está en Bolivia. Tienen una cadena, tienen una estructura, tienen una estrategia para atacar a la misma vez en todas partes. Vamos a ver en México todo lo que está circulando. Ponme ahí, Sandy, por favor. Tienen abierto el micrófono. Mira todo lo que está pasando en México, adoctrinamiento en las escuelas. Aquí vimos los de la Junta Escolar, los padres fajados. María Elvira, nuestra congresista, perdón, por el Distrito 27, habló en contra del adoctrinamiento en las escuelas. Hizo declaraciones claras y fuertes para impedir que eso siga sucediendo. María Elvira que también se ha enfrentado, se acaba de enfrentar al Departamento de Estado para exigirle visas para los cubanos que tienen parado el proceso de reunificación familiar mientras sí le dan visas a peloteros, mientras hoy Guyana está pidiendo visa a los cubanos para entrar. Porque ahora le están pidiendo visa, ahora los pasajes a Guyana van en 7 mil dólares y todo eso es la dictadura cubana lucrando con el dolor de la familia. Todos esos son acuerdos que tiene la dictadura con el gobierno, el gobierno pusilánime de Guyana que todos estos países tercermundistas, miserables, corruptos, transan con la dictadura cubana para que le dé cuatro matazanos que ellos le hacen llamar médicos. Tenemos que darnos cuenta de esto. Mira la visa que le están poniendo a la gente para ir a hacer la entrevista. María Elvira se enfrentó al Departamento de Estado. Yo me alegro cada vez que veo a la congresista republicana María Elvira Salazar. La veo y me siento tan feliz de haberla apoyado, de haber impulsado a esta mujer. No, no me pongas este Sandy, no voy a hablar de la frontera, no voy a hablar de Nicaragua. Estoy hablando de Cuba, de Guyana. Ponme el video de María Elvira enfrentándose al Departamento de Estado, no de Nicaragua. Guíate por mí no por Giovanni, por favor. Mire lo que dijo María Elvira. You have 100,000 Cubans waiting for a family reunification visa interview. Guyana is a possible destination for that interview, but the plane ticket is $7,000 in the black market. My district in the heart of Miami is inundated with relatives begging to finalize that process. One of them is Héctor Barrios. He's a 10-year-old child with leukemia, and the Nicholas Children's Hospital is waiting to give him treatment, but needs a visa to come into the United States. Nonetheless, in May 19th, the American consulate opened its doors to give visas to 30 baseball Cuban players to come to play in West Palm Beach. That is grotesque. It's embarrassing. So, I just would like you to explain to me who makes these decisions. Yes, to baseball players, but not to sick kids with cancer. Thank you, Congresswoman, for your... Perdida, la del Departamento de Estado. Mira esto. Ponla, ponla, Sandy, ponla. I will take this back to my colleagues who focus on Cuba at the State Department, and we will work with your staff to make sure that we get a full answer to you. Espera ahí. La gente del Departamento de Estado está rindiendo cuenta frente al Congreso. Le preguntan directamente por qué abrieron la embajada para un grupo de peloteros y no son capaces de abrirla para la reunificación familiar. Y la mujer dice, gracias por su pregunta. Son demócratas, hijo. Gracias por su pregunta. Voy a pasarle todas estas dudas a las personas que trabajan conmigo para pronto tener una respuesta para usted. María Elvira sigue insistiendo, insistiendo, insistiendo. Y la mujer, yo voy a hablar con la comisión hasta que María Elvira pierde la paciencia. Ponmelo ahí, Sandy. ¿No sabías esta realidad? 30 béisbol players versus 6 niños. ¿No sabías esto? No, no sigo a Cuba a mí mismo, ma'am, pero definitivamente... Pero tú eres el secretario de asistente del Departamento de la Hemisfería de la Cámara 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 de la Cámara. ¿No crees que esto es embarazante para cualquier administración? Yeah, I will definitely take this back, Congresswoman, and we will be in touch as soon as possible. And I would very much, yes, would like you to explain to me who makes these criterias, because it affects the heart of my district. I'm not being histrionic. I am just speaking for thousands of people who feel what I'm telling you. Now, when will the State Department designate another country to conduct the final interview so these people can come, as the law says, to the United States with that family reunification visa. Do you know? I personally do not. And again, we will work very closely with your staff on all of these questions to get you adequate answers. But I really would like the State Department and your office to do work very closely with us. Understood. And can we, do you know the answer to Guantanamo? Can we open the Guantanamo naval base so those Cubans can come and conduct that final interview on Cuban soil? Is that a possibility? Again, we will definitely get you answers to all of these questions. But I'm a little bit appalled, Mrs. Lockman. I'm sorry. You do not know what's really happening in Cuba vis-a-vis the United States and what's happening in the embassy and the consulate and the sonic attacks and the skeleton crew. Are you aware? What are you aware of? Que lo que usted sabe, señora, diga. In my role, I follow the Caribbean, which is CARICOM and Dominican Republic and Haiti. And there are other individuals who cover Cuba in the Western Hemisphere Bureau. And you are not the person? Correct. So who would that person be? Well, the acting assistant secretary, Julie Chung, is ultimately responsible for the bureau. And then Emily Mandrola is the deputy assistant secretary following Venezuela and Cuba. So do you think that maybe my office or myself could have an interview with them as soon as possible? Because maybe there is light at the end of the tunnel and we could definitely find a visa for this child named Hector Barrios who has leukemia and is dying. We'd be happy to work with you on that. That would be, that's very gratifying and I feel much better that the State Department has the intention of working with us in solving this type of visas. And I thank you. So I yield back. Muy bien por María Elvira. ¡Bravo! Para eso votamos por María Elvira. Para que se ponga malita ahí en el Congreso y le cante las cuaregas graciosas a ella, la prima Obama. Bueno, yo no soy la persona. Yo me ocupo de Dominicana y de Haití. Pero ¿y qué se ocupa de Haití si Haití está en la miseria total? ¿Por qué María Elvira no le preguntó? Bueno, usted que se ocupa de Haití, ¿sabe si las donaciones de los Clinton llegaron finalmente? Si estoy yo ahí, yo le pregunto. Bueno, Haití es lo suyo. Ok, dígame el nombre de la capital. Dígame en dónde está el dinero de los Clinton que nunca le llegó a los haitianos. No, yo no sé. Ah, entonces usted tampoco sabe de Haití. Retírese, señora. Ay, caballero, que estamos rodeados. Que estamos bajo una administración profundamente mediocre, elegida por personas profundamente esperanzadas. Que viven de ilusiones. ¿Verdad? Por eso yo te digo que es importante levantar la voz. Mira Bolivia. Ponme ahí la guagua que anda por Bolivia con atrás que dice patria o muerte, creo que dice. O vive el socialismo, que sea yo. Bolivia, ponmelo ahí. Ya vimos en Italia los comunistas reuniéndose. Hemos visto aquí, mira, patria o muerte. En Bolivia. En Bolivia, en las guaguas, en las calles. Mira ahí. Dígame si no están metidos como la humedad, donde quiera. La bandera al Che Guevara. Mira, en Nueva York, la marca Supreme que tanto le gusta a los reguetoneros. Pero en la Nueva York demócrata, en la Nueva York donde cualquiera roba una tienda y no pasa nada. Donde yo vengo y te caigo a galleta, escupía y no pasa nada. Porque sí, porque la integración primero. Y para integrarte tengo que caer a golpe. Mira lo que venden en Nueva York. Mira en cámara. Supreme tiene el asesino este metido. Wow, increíble. La marca Supreme. Dime si no tenemos que alzar la voz. Dime si no tenemos que gritar. Dime si no tenemos que impedir que esta gente acabe con este país. Porque eso es lo que quieren. Acabar con las democracias del hemisferio. Convertir los países libres en la gran caca flotante que es la isla de Cuba. A nivel ideológico. A nivel social. A nivel político. Eso es lo que aspiran. Y eso es lo que quieren. Y mucha gente como la Irán, Ilán, no sé qué. La musulmana que está en el Congreso. La Alejandra Ocasio-Cortez. Toda esta gente del ala más radical de los demócratas están impulsando eso. Y lo que quieren es eso.